Caminando con Jesús, 17 de Enero, Consecuencias del Orgullo El recuerdo de tantos y tantos niños maltratados y explotados en la actualidad nos invade hoy. Una muerte cruenta por una orden de un rey orgulloso y ambicioso. Herodes, al verse burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores. Mateo 2, 16 No se te pasen los detalles de ver a Jesús convertido a los pocos días de nacer en exiliado. La Sagrada Familia de Nazaret atravesó muchas pruebas, como la matanza de los inocentes que les obligó a emigrar a Egipto. Y si reflexionas sobre los detalles de esta escena, debes pensar, ¿sé leer en mi vida los momentos de luz que me da Jesús? ¿De cuántos peligros me libra? La matanza de los inocentes por Herodes puede ser un símbolo de cuando pierdes el control de tu vida y haces lo que no tienes que hacer. ¿Haces daño con tus formas de ser incontroladas? La ambición nunca es bendecida. Al reflexionar sobre este texto, pide por tantos niños mártires anónimos. Pide para que el Señor te dé fuerza y luz para saber dominar tus impulsos. Pide por los niños que lloran a sus padres porque los han perdido o no son atendidos. Jesús mío, me escandaliza la reacción de Herodes al matar a tantos inocentes. Ayúdame a defender siempre la vida. Aleja de mí el orgullo y la ambición. Haz que sepa realizar con profundidad las indicaciones que me muestras en mi vida diaria a través de los indicadores que pones en mi camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!